La ponencia que he tenido hoy en Rebuild tiene que ver con las mejores prácticas vinculadas a la mejora sistemática de las organizaciones, que sean aplicables también al entorno de la construcción. La impresión que me ha causado Rebuild es que es un evento muy bien organizado, en el que está todo a punto, con todo el soporte necesario para participar y la verdad es que no he podido profundizar mucho porque he llegado justo antes de la conferencia hasta ahora, pero en principio tengo una buena impresión.